En completa calma dio inicio este domingo 5 de junio la jornada electoral en la capital del país. Hasta el momento se registra poca afluencia en las casillas, donde se elegirán 60 diputados para la Asamblea Constituyente, que redactará la primera constitución de la Ciudad de México. Estamos en una coyuntura en que dejó de haber Distrito Federal. Y ahora tenemos una forma diferente de gobernar y se van a emitir leyes, se va a emitir una constitución, lo cual lo hace interesante. Siempre es difícil la primera vez y creo que siento que va a haber tropiezos, pero que es importante. Yo pienso que es bastante importante y tomar una decisión sobre qué hacer. A lo mejor es difícil, pero tomarla y hacerla y avanzar sobre eso creo que es la gran oportunidad. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.